¿Qué es la conducta peruana Laura Bozo? La Secretaría de Gobernación, Segov, mantiene en la mira a Laura, esto después de que el Senado de la República anunciara el plazo de 15 días que tiene la dependencia para dar un informe sobre el avance de esta situación. Y a pesar de que la emisión salió del aire en diciembre pasado, no fue motivo para que pusieran un fin. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, señaló en sesión ordinaria. Este tipo de cosas no pueden pasar, la señora, Laura Bozo, dijo recio y quedito, en todos los medios a los que tenía acceso, que decidiéramos nosotros aquí. Le valía un cacahuate, lo decía con otras palabras. Gracias. 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 Gracias.